Buenos días, Cervatillo Padro. ¿Sabe? Vamos a iniciar esta semana de trabajo de una manera especial. Para ello, necesito que me ayuden a adivinar de qué me caracterizaré. ¿Me ayudan? ¿Sí? Gracias, sabía que podía contar con ustedes. Comencemos. ¿Saben qué soy? ¿No? Ok. ¿Y ahora? No, no soy un artista. A ver si con esto adivinan. ¿Una espía? Está muy cerca. Con esto estoy segura que adivinarán. Muy bien, soy un detective. Y ustedes también lo serán. ¿Les gusta la idea? Muy bien, nuestra primer misión será ayudar al detective Padro a encontrar las pistas para descifrar un mensaje misterioso. Ten a la mano papel y lápiz para escribir las pistas y encontrar el mensaje. ¿Están preparados? Comencemos la aventura. Hola, soy el detective Padro. Necesito de tu ayuda para encontrar un mensaje muy importante para nosotros. ¿Están listos? ¿Están listos? Sigamos las pistas. Comenzamos. 1, 2, primera pista. 3, 4, 5, nuestra segunda pista. 6, 7, 8, 9. Hemos encontrado la tercera. Continuemos. Continuemos. 10, 11. Una nueva pista. 12, 13. ¡Wow! Hemos encontrado otra. 14, 15, 16. Esta es muy pequeña. ¿La ves? 17, 18, 19, 20. Pista, pista. 21, 22, 23, 24. Esta es grandiosa. 25, 26. Otra. Estamos muy cerca de lograrlo. 27, 27. Observen. Esta es la última que nos faltaba para llegar a nuestro objetivo. ¿Encontraste el mensaje oculto? ¡Felicidades! ¿Ya tienes el mensaje misterioso? ¡Perfecto! Envíamelo en una foto, por favor. Sigamos jugando a ser detectives. Descarga los documentos que se encuentran en tu cronograma y resuelve las actividades. No se te olvide enviar tus evidencias vía correo electrónico. Descarga los documentos que se encuentran en tu cronograma y resuelve las actividades.